A mí de Portugal la verdad es que me interesa a todos, me interesa hacer turismo, me interesa el arte, la literatura me encanta, la música me encanta, la gastronomía por supuesto me encanta. De Portugal lo que más me impresiona y me gusta es la gente, los portugueses tan educados, amables. Me gustó todo, el viaje me gustó todo, por suerte para mí quedó una plaza vacante y pude ir, de manera que ese fue el motivo por el que al final pude ir a este viaje a Portugal. Bueno, en mi caso la atracción con Portugal es algo que viene de antiguo, casi desde la infancia y es por dos motivos, uno por proximidad, bueno en Sevilla está una hora de Portugal y segundo por llamarla de alguna forma por genética, no en vano tuve un abuelo portugués al que yo no conocí. Bueno, lo elegí porque lo aconsejaba Icultur Viajes, con los que tengo total confianza. En realidad era el único país que visitabais por la poca incidencia de COVID y quería conocer la zona norte, que no la conozco. Pero yo destacaría una cosa que no había estado nunca, era tomar, me gustó mucho el monasterio, está en un lugar precioso, en una colina preciosa, la ciudad es muy acogedora. Entonces justamente lo que me faltaba por conocer era la zona central y el alentello. Entonces cuando vi este viaje de Cultur Viajes, que además incluía estos monasterios fantásticos que yo tenía muchísimas ganas de conocer. Me impresiona el patrimonio histórico que tienen, que es impresionante, me impresiona la hospitalidad de esta familia, me atrae mucho la gastronomía y bueno, pues es un sitio en el que me siento como en mi casa. El monasterio de San Francisco, el monasterio de San Francisco, el monasterio de San Francisco, en Oporto, la naturaleza, el paseo en Ravelo, los jardines de la Quinta Vereda, el mirador de San Leonardo y los paseos por los bordes del Douro y la gastronomía. Durante el viaje en el autobús y en la estancia, en los hoteles, restaurantes, las visitas, totalmente segura. Los protocolos de Kulturviajes me parecían muy claros, con lo cual no había lugar para ningún problema, ninguna ambigüedad. Por supuesto que en los hoteles, en los restaurantes, todo el mundo llevaba mascarilla, las medidas higiénicas. Yo percibí que la población en Portugal estaba muy mentalizada a seguir las normas lógicas. Sí, con Kulturviajes seguro iría a las zonas que me faltan de Portugal, Sintra, Estoril, Mafra, Coimbra. Estoy deseándolo. No veo el momento en que podamos ir a Portugal, me faltan sitios, no me importa repetir sitios, así que deseándolo. Sí, repetiría la experiencia sin ningún generador más. Volvería a ir. Los viajes que organiza Kulturviajes están muy bien, con lo cual volvería a ir. Y si es a Portugal, pues también volvería a ir. No solo es que repetiría, sino que repetiré. Es que es un país que te conquista, a lo mejor de una forma muy sutil, no es nada estridente, pero bueno, ahí te va metiendo la saudade para que quieras volver todo el rato. Así que sí, repetiría sin duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!